El primero de enero del 2020, aún no se habían apagado los fuegos artificiales de los festejos de Año Nuevo. En algunas casas, había familias que aún compartían brindis. Pero en una vivienda de Melchor Romero, en La Plata, sucedía una tragedia. Un crimen múltiple. La llamaron la Masacre de Año Nuevo. La casa está ubicada en la calle 523, entre 164 y 165 de Melchor Romero. Esa madrugada, Graciela Holzbach, su pareja Raúl Bravo, ambos de 54 años, y su sobrina Alma, de tan solo cinco, fueron asesinados a puñaladas. Las víctimas adultas tenían docenas de heridas de arma blanca. La nena había sido degollada y descuartizada. La dantesca escena había sido encontrada por la madre de Alma, que salió a los gritos a pedir auxilio. La puerta de entrada estaba trabada con un sillón. Pocos días después, el hijo de la mujer asesinada, de nombre Ezequiel, de 17 años, fue detenido como principal y único acusado por el triple crimen. Lo que se puede ver en la escena del crimen, que sabemos que estuvieron trabajando hasta las 3 de la mañana, ahora van a recoger pruebas. ¿Sabemos que ofrecieron resistencia las víctimas? Sí, 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 porque los cortaron todos, los atacaron con un arma filosa. Sí, tienen cortes por todos lados, es impresionante, es impresionante. La nena estaba descuartizada, no, es terrible. El joven no estaba en la casa cuando llegó la policía. Hubo un mega operativo para dar con él, pero fue inútil, no apareció hasta 5 días después. El adolescente se presentó en un destacamento de San Borombón para pedir un vaso de agua. Estoy yendo caminando a Mar del Plata, les dijo a los policías. La policía lo encontró ayer al adolescente de 17 años. En las próximas horas este joven va a ser imputado y voy a declinar la competencia de la justicia de menores para que tome intervención. Esto es lo que decía el fiscal de la causa, Marcelo Martini. Pero por los vericuetos y la particular lógica judicial, a veces confusa para los ciudadanos comunes, se decidió anular todo y volver la causa a foja cero. La Cámara de Casación consideró que la sentencia fue mal fundada y arbitraria y que el condenado era incapaz de comprender la criminalidad de sus acciones y no podía dirigirlas al momento del hecho. Los jueces de casación anularon el juicio. ¿Por qué? Porque entendieron los revisores que el tribunal no tuvo en cuenta, por ejemplo, los informes psicológicos y psiquiátricos a Ezequiel que marcaban que no estaba apto para ser enjuiciado porque no comprendía la criminalidad del acto. Es más, Ezequiel no hablaba con nadie, no quería hablar ni con el resto de su familia, no hablaba con su abogada, no habló con los jueces, directamente perdió la habla prácticamente. El nuevo juicio vendrá y ahí se sabrá si el joven que ya fue condenado es efectivamente inimputable y si es el autor de un verdadero baño de sangre en el seno de su familia. Hay tres víctimas que necesitan descansar en paz. ¿Qué puede pasar por la mente de un joven de 17 años que habita una casa para asesinar a todos los integrantes de su familia? Si es que fue él. No lo sabemos todavía. Todo indicaría que sí, Mariano, todo indicaría que sí, pero hay parte de la familia de este chico de 17, que en ese momento tenía 17 años, ahora ya en mayoría de edad, por supuesto, todo indicaría que fue él. Ahora hay parte de la familia que dice no, él no fue, él no pudo haber hecho semejante barbaridad. Lo cierto es que el 31 de diciembre del año 2019, en la previa de fin de año, para pasar esa cena de fin de año, Ezequiel, un chico que como le decíamos en ese momento tenía 17 años, se fue a pasar el fin de año con su hermana. Y en su casa quedaron su mamá, Graciela Holbach, su padrastro Rubén y su sobrinita Alma de tan solo 5 años. Mirá, acá los tenés. Ezequiel Sanzo es el chico que se va de su casa a pasar con una hermana a fin de año y en la casa donde él vivía quedan Raúl Bravo de 54 años, Graciela Holbach de 54 y Almita de tan solo 5. Eso pasa la noche del 31 de diciembre. Recordamos perfectamente el caso. Es difícil borrarnos de la cabeza el rostro de esa chiquita. Claro, de Almita. A ver, también fue masacrada. Claro, porque el 31 de diciembre lo pasan separados. ¿Alma es la hija de la hermana con la que él se fue? Claro, exactamente. Bien Pepe. Es la hija de la hermana con la que él se fue. Martín, claramente no... A ver, no había una buena relación entre la familia en ese momento. No pasaron Año Nuevo Juntos, que es una fiesta que son... Sí, puede pasar, sí, sí, puede pasar, pero es verdad, es cierto, lo pasaron separado. Lo cierto es que a las 2 de la mañana Ezequiel se va de la casa de su hermana y dice, me voy a mi casa, es decir, me voy a la casa donde está Raúl, Graciela y Alma. Esta hermana, el 1 de enero al mediodía, decide seguir a compartir... Con su hija y... Con su hija y con su familia, exactamente, ese 1 de enero. Cuando llega a la casa, no la atiende nadie. Toca la puerta, nadie abre. Estás en el 7.